Déjame entrar en tu alma Déjame entrar en tus dudas y que jueguen con las mías Déjame entrar en tus sombras que se fundan con las mías Déjame que te lo diga en soledad Yo muero cuando te veo a ti llorar Y que si tu alma está triste, muy triste estará la mía Quisiera que te lleves de mi vida a lo mejor La brisa que a ti te acaricia, esa me la guardo yo Déjame ser la voz que grita cuando los traidores callan Déjame estar a tus orillas en la silla que te aguanta Déjame ser de tus sonrisas cuando miras la que brilla Déjame ser, déjame estar, déjame entrar Déjame entrar en tu miedo, déjame ser tu confianza Déjame ser la balanza que equilibra tus angustias Déjame ser tu guarida frente al mar, déjame ser la tristeza Déjame ser la tristeza que se va, déjame ser la alegría que ponga luz a tu vida Quisiera que te lleves de mi vida a lo mejor La brisa que a ti te acaricia, esa me la guardo yo Déjame ser la voz que grita cuando los traidores callan Déjame estar a tus orillas en la silla que te aguanta Déjame ser de tus sonrisas cuando miras la que brilla Déjame ser, déjame estar, déjame entrar